Hola chicos, en este video voy a hacer una revisión completa sobre el panel NOMAD7 y el batería de batería de batería de NOMAD7. El NOMAD7 es un panel solar portable de 7W que es ideal para emergencias y para desplazarse, para mantener a desplazarse unos pequeños dispositivos electrónicos, como un teléfono y algunas baterías AA para flashlights. Puede ser instalado fácilmente en su desplazamiento o desplazamiento, y puede ser usado por desplazamiento de desplazamiento o colocado en una localización. Pero tomando en cuenta que cuando no es perpendicular al sol, el panel reducen mucho la energía que puede enviar a 60-30% o incluso más. Una buena función es que cuando es lluvia, puede dar una carga, pero un 30-10% de lo que puede enviar en un día lleno. El panel puede enviar electricidad en 3 voltios, 12V, USB y 6V, a través de un puerto propietario que es exclusivo para el GOOL10, el batería de batería que es incluido con el panel. De este puerto, el GOOL10 puede enviar 4 AA o AAA en solo 2 a 4 horas. El GOOL10 puede enviar también enviar las baterías de un input USB, como el USB fuera del panel, un computador o un cargador de USB. De esta manera, va enviar las baterías en 6 a 8 horas. El cargador tiene algunas buenas funciones. Puede enviar el poder USB para enviar los teléfonos y otros dispositivos de USB de baterías en día. De esta manera, puede enviar su teléfono cuando no hay luz o no está usando el panel. Tiene un LED flashlight que puede enviar por muchas horas, incluso cuando las baterías están descargadas. El mejor feature es que el GOOL10 puede enviar un teléfono y, al mismo tiempo, recibir el poder del panel. Esta es la mejor configuración, porque el teléfono siempre recibirá el poder estable que necesita. Sin embargo, si enviar el teléfono directamente desde el panel, el poder fluctuará con las condiciones de la luz. Y, finalmente, tomando en cuenta que este no es un cargador inteligente, así que no carga las baterías separadamente y no es bueno saber cuándo parar de cargar las baterías no completamente abiertas. Si quieres cargar solo una batería descargada, GOOL0 dice que puedes cargarla por ponerla dentro con otras 3 baterías descargadas. Creo que esto no es optimista para las baterías. En teoría, este es un panel de 100 W. Vamos a ver qué es su poder real. Internamente, el panel funciona a 6 V. Así que, en el puerto de propietario, entrega el poder total que puede cargar. En mi caso, en un día de lunes, entrega hasta 5.5 W. Luego, en USB, entrega el poder regulado regularmente, que es 2.5 W o 500 mA. Far, far away from the 7 W promise. Y, a 12 V, esta pequeña caja tiene que escalar o invertir el poder de 6 V a 12 V. Y, en un modo muy ineficiente. En mi test, solo entrega 1 W. En todos los casos, te doy el mejor de la energía de la energía de mi local. Es el verano, en un día brillante. Las lluvias y una posición perfecta perpendicular tendrán drásticamente bajar el output. En la otra parte, el batería de batería Gai10 tiene 2 modulas diferentes. El viejo Gai10 da el poder standard USB, que es 500 mA o 2.5 W, mientras que la nueva versión, el Gai10 Plus, le da 1 A o 5 W. Eso es suficiente para un iPhone. El NOMAD 7 es un muy raro, compacto, foldable solar panel. incluso si tomas bien cuidado del panel, obtendrá marcas de scratch y la pintura blanca será limpia. En el contrario, el batería Gai10 no es tan raro, y no resiste una caja de caja de 3 feet. En mi caso, lo dejé, y la funcione USB out. Luchamente, tengo un reemplazo. Cuando usamos el panel en conexión con el Gai10, hace un buen trabajo. Puede encargar baterías y al mismo tiempo, encargar un teléfono, en la velocidad más rápida posible. Luego, en la USB, el panel solar es solo al medio. No recomiendo encargar el teléfono directamente desde el panel, porque el poder va a variar según la luz. En realidad, es imposible encargar un teléfono como el iPhone en esta configuración. Finalmente, a 12V, es severamente raro. Si estás planeando encargar los teléfonos de 12V, recomiendo que busquen un panel más grande que funcione en un volumen más alto. Finalmente, las 4 baterías de AA incluidas con el Gai10 son de bastante buena calidad. En mi test, se entrega más de 2000 mA cada vez. Están en par con los Enelux. En general, recomiendo este producto excepto para el uso de 12V. El panel no tiene una pierna así que recomiendo usar un trípode de pequeña cámara. De esta manera, puedes ajustar el panel al mejor nivel posible. Las baterías de AA y los teléfonos del Gai10 no gustan las temperaturas altas, así que es mejor esconder el teléfonos detrás del panel y, cuando posible, tenerlo en un lugar ventilado para que el calor no se muestre. Cargando un teléfonos del Gai10 y, al mismo tiempo, cargando el Gai10 con el 6V del panel es no solo la manera más rápida para cargar el teléfonos, pero creo que también es bueno para las baterías. Eso es porque, en un día lleno, las baterías van a cargar en 2 a 3 horas y eso va a superar las baterías, cortando su vida, mientras que, si cargando el teléfonos y al mismo tiempo las baterías, van a cargar mucho más. Si quieres cargar el teléfonos rápido o quieres tener una batería completa, intenta no usar el teléfonos o directamente lo ponernos. Finalmente, teniendo en cuenta que probablemente va a durar más tiempo que esperas para cargar, porque no vas a tener una batería completa o olvidas de rotar el teléfonos a su posición óptima o lo usas en el día, dejado desde el backpap. En mi caso, si dedico una batería completa para rotar el teléfonos, creo que puedo cargar 3 setas de baterías, pero, si estoy en el día o es el viento, estaré feliz de obtener un o tal vez dos setas de baterías Eso es todo. Gracias por ver. Esto fue One Solar Prepper, revisando el Gold Zero Nomad 7 Solar Panel y el Gaiten Plus Charger.